Amigos, el Seleconce desde Colima y me encuentro con el main main de la lucha libre cibernético. ¿Cómo te recibe la gente? ¿Se ha ido bien? Pero también las humillaciones de parte de Gran Eco. ¿Cómo te sientes esta noche aquí en Colima? ¿Cuáles son las humillaciones? ¿De qué hablas? Mira, primero te voy a decir una cosa. La gente de Colima siempre me ha recibido bien, ya sé de rudo, ya sé de técnico. Es gente con lucha libre, gente que de hace años, años, lo que es Guadalajara, Colima, todas esas zonas han sido luchadores que han sido ídolos de todo México, ¿no? Entonces, ¿ahora qué dices que me humilló? Te voy a decir una cosa, al semejante que nadie lo humilla, ¿sí? Tanto es así que ya firmó para este septiembre, nos cubrimos las cabelleras, ¿sí? En una jaula. Entonces, ahí vamos a ver quién humilla a quién. Y ahí te vas a tragar tú tus palabras. Así es, sí, sí, sí. Y como lo comentas, ¿no? La jaula el 2 de septiembre en contra de varios luchadores, me imagino. No, 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 yo no quiero varios luchadores. No, 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 si esto no es pinche quermeso, no, no. Quedamos que ellos dos, un grande cubo y el vikingo, para así cosas y para mí, que fueron los que estuvimos en la lucha. No, 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 es que es quermeso, qué pedo, va, que estén un chingo de luchadores, ¿eh? Va, que va, perfecto. Un saludo a toda la gente de Guadalajara y de Colima, que tú estás viendo. A todo Colima y a todo, a todo Colima, sobre todo, que estamos aquí en Colima, ¿sí? Les mando un saludo, ¿sí? Y ya saben, sigan, sigan, sigan votando de Masterchef. Bye. Ya está, muchas gracias.